Bueno, continuando con el consultorio de la Buenavilla, tenemos una nota preparada para ustedes que tiene que ver con diagnósticos nuevos para detectar o diagnosticar, valga la redundancia, enfermedades raras que están a disposición de nosotros acá en Lima, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, ex hospital del niño, ahora se cuentan con métodos diagnósticos para enfermedades raras. Vamos a ver la nota y después conversamos. Una enfermedad rara es aquella que su frecuencia es menor a 1 en 2000 según los organismos internacionales. Se tiene la neurofibromatosis, el síndrome de Marfan, las osteogénesis imperfectas. El 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético. La evaluación del ADN puede ser directamente a esta, con pruebas digamos que tenemos convencionales como el cariotipo convencional. Se puede utilizar pruebas parecidas al cariotipo que también se llaman estudios cromosómicos moleculares a través de la técnica del microarray. Y dependiendo del diagnóstico también se pueden hacer diagnósticos genéticos dirigidos hacia una enfermedad. Sabemos que el ADN va a producir moléculas que son proteínas, entonces también se puede pedir los exámenes genéticos para evaluar cómo están estas proteínas, que son las determinaciones enzimáticas. Otro grupo de enfermedades que están dentro de esas enfermedades raras que se llaman los errores en el metabolismo. O la otra forma es, estas proteínas actúan sobre otras moléculas y podríamos ver los metabolitos cómo están comportándose. El estudio de microarray o de citogenética molecular está dirigido principalmente a aquellos pacientes que tienen retraso del desarrollo psicomotor. Es decir, normalmente un niño debe caminar entre el año, año y medio y se retrasa. Acompañado de, por ejemplo, un retraso a nivel del lenguaje. Eso se llama un retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, todo niño que tenga esta sintomatología tendría que hacerse esta prueba. También hay toda persona que tiene discapacidad intelectual. Antes la discapacidad intelectual se conocía como retraso mental. Y además está indicada esta prueba a toda persona que tiene más de dos malformaciones mayores. Es decir, una malformación a nivel cerebral, una malformación a nivel del corazón o una malformación intestinal. Nosotros recibimos la muestra de esta manera, en un tubo. Podemos sacarles la muestra acá o recibirla de otro lugar en esta presentación. Y para todas nuestras pruebas lo que hacemos es extraer ADN. Entonces, usando distintos kits de extracción de ADN, nosotros usamos la centrífuga o el calentador de tubos, entre otras cosas. Y la muestra se convierte ya en un tubito conteniendo el ADN. Que obviamente no se ve porque es microscópico, pero está aquí suspendido. Y este es el inicio de todas nuestras pruebas moleculares. La muestra de ADN, el tubito que les enseñé, llega acá. Y nosotros en esta cabina vamos a hacer una serie, vamos a componer una serie de reacciones. Nosotros vamos a poner las muestras en un plato. Este plato lo vamos a poner en el equipo. Y vamos a realizar una serie de incubaciones. En este equipo, para realizar las dos primeras reacciones de este procedimiento de microrreducción. Una vez que hemos terminado, sacamos el plato. Componemos otras reacciones más. Y pasamos al sector de lo que vendría siendo post-PCR, en donde finalizan los últimos tres días de la prueba. Estos cuatro equipos son los principales equipos, son los equipos de microrreducción. Entonces tenemos el horno de hibridación, en donde ponemos los chips en la bandeja. La estación de fluidos, en donde vamos a ir lavando los chips, ¿no? Una vez que salgan de ahí, y una vez que salgan de esta estación, este proceso dura dos horas, van a entrar al escáner. Y en el escáner los vamos a colocar para que sean leídos, ¿no es cierto? Los cerramos y los vamos a procesar con la máquina. Todo este proceso demora cuatro a cinco días. Y finalmente, cuando pasa la información a esta máquina, pues esta máquina ya nos va a lanzar un cariograma, que es la forma gráfica de representación de los cromosomas en cada caso, en cada chip analizado. En cada chip solamente ingresa un paciente. Entonces es un trabajo de proceso de cuatro o cinco días y de análisis puede llevar hasta una semana por paciente, si es que el caso así lo requiere. Las principales señales de alerta, como les comentaba, serían aquellos niños que no están cumpliendo los hitos del desarrollo, ¿no? O sea, que no sostengan la cabeza a la edad adecuada, que no se sienten a la edad adecuada, que no dateen, que no caminen, que no lleguen a hablar. O aquellos niños incluso que tengan algún trastorno del comportamiento asociado a estas alteraciones del desarrollo psicomotor. Muchísimas gracias a todo el equipo de genética del Servicio de Genética del Instituto Nacional de Salud del Niño, ex hospital del niño, por habernos presentado esta novedad en el diagnóstico de enfermedades raras acá en nuestro país. La verdad es que el 29 de febrero, y cuando el año no es bisiesto, el 28, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Son más o menos 7.000 de ellas. 4.000 no tienen tratamiento. Los diagnósticos son difíciles y costosos. Pero en el Perú ya tenemos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, para todos aquellos niños en quienes se sospecha una enfermedad rara, ya sea porque tiene algún retardo en su desarrollo psicomotor o porque tiene alguna otra característica que lo aleje del estándar de las variantes, dentro de las variantes normales, pueden acceder a un diagnóstico oportuno para empezar a trabajar con ellos. Porque el problema de las enfermedades raras es que no hay tratamientos porque generan mucha, mucha infraestructura, demandas, costos para poder desarrollar medicamentos nuevos y eso todavía está en fases experimentales muchas veces. Por eso es que es importante que sepan ustedes atender a ciertas señales para poder llegar a un servicio de genética como el del Instituto Nacional de Salud del Niño para poder hacer todo lo que ustedes necesitan. Nuevamente muchísimas gracias al doctor Abarca, a todo su equipo por habernos presentado esto del día de hoy. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte del programa.